¿Cómo crees que puedo ser? Dime yo, si después de tanto tiempo veo que no te conozco rompí mis esquemas al descubrir que solo has sabido pensar en ti No vales, un duro de antes y con notas de polvo que caen sobre mi escritorio Los buenos y malos recuerdos se van, se van Se van con el viento y mira el cuento que un día escribimos juntos Y ya se van, jugando con tus mentiras, los finos de aquella vida Que ya se van Ya no ves que pronto por el ayer Tal vez ahora no te importa si voy descuidando mi troca Prometo que nadie me va a engañar Que aún tengo fuerzas para cantar, no hay nadie Que pueda callarme y como notas de polvo que caen sobre mi escritorio Los buenos y malos recuerdos se van, se van, se van con el viento Termina el cuento que un día escribimos juntos Y ya se van, volando con tus mentiras, los finos de aquella vida Y ya se van, volando con tus mentiras, los finos de aquella vida Y ya se van, volando con tus mentiras, los finos de aquella vida Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap